Maestro Kimura, ¿Bruce quedará paralítico? ¿Quién te dijo que Bruce no caminará de nuevo? Si quieren marcharse, ¡háganlo! ¡Largo de aquí! La situación de Bruce Lee se torna crítica. No timaremos a los estudiantes que respetan el confort. Con la escuela cerrada, Linda se verá obligada a buscar trabajo. Te reduciré el pago, no me importa que seas blanca. Y las dificultades comenzarán a afectar su vida matrimonial. Cometiste una enorme equivocación al casarte conmigo. La leyenda de Bruce Lee, este domingo a las 5 de la tarde. TV Perú, somos todos.